Aprende a bailar el ritmo de Chipi, Chipi ¡Picacho! Amor, te voy a comprar Trenecito para viajar En nuestra luna de miel Ay amor, te voy a comprar Un avioncito para volar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Nos canta en Chipi, Chipi para gozar Chipi, Chipi, Chipi Aprende a bailar el ritmo de Chipi, Chipi Dice Chipi, Chipi Chipi, Chipi Aprende a bailar el ritmo de Chipi, Chipi Amor, te voy a comprar Un cochecito para viajar En nuestra luna de miel Ay amor, amor, amor Te voy a comprar Un cochecito para navegar En nuestra luna de miel Escucha como dice al caminar Nos canta en Chipi, Chipi para gozar Chipi, Chipi Mira no mi china Chipi, Chipi San Rosa estaba Chipi, Chipi Chipi, Chipi Bailalo mamita Chipi, Chipi Que mi cuesta hablar Chipi, Chipi Chipilo, que Chipilo Chipi, Chipi Chipilo Chipi Chipi Cayetano baila Bebé Ae Baila Bebé Baila 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 Cañetano baila bebé, ae baila bebé Juanequita baila bebé, ae baila bebé Échate pa' allá mainé, con esa salla tan ancha Que viene la negra pancha, que tiene callo en tu pie Cañetano baila bebé, ae baila bebé Juanequita baila bebé, ae baila bebé Yo no me puedo mojar, ni puedo bailar bebé Porque anoche yo lavé, y ahora voy a planchar Cañetano baila bebé, ae baila bebé Juanequita baila bebé, ae baila bebé Cayetano baila bebé, ae baila bebé Cayetano baila bebé, ae baila bebé Juanequita baila bebé, ae baila bebé Se fueron los carnavales y no pude echar un pie Por culpa del reumatismo que yo me dejo mover Cañetano baila bebé, ae baila bebé Juanequita baila bebé, ae baila bebé Échate pa' allá mainé, con esa salla tan ancha Que tiene la negra pancha, que tiene mayo bebé Cañetano baila bebé, ae baila bebé Juanequita baila bebé, ae baila bebé Promociones OM Record, de Tenezuela para toda Latinoamérica Juanequita baila bebé, ae baila bebé La vida que vuelve, la visión del año Unos van alegres, otros van llorando La vida que vuelve, la visión del año Unos van alegres, otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegar La vida que vuelve, la visión del año Unos van alegres, otros van llorando La vida que vuelve, la visión del año Unos van alegres, otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres La vida que vuelve, vuelve la parranda En noches de belles, otros van llorando La vida que vuelve, la visión del año Unos van alegres, otros van llorando Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que sea Let patterns back in the sky Que sé 나 y otro que se va Un año que viene y otro que se va Año nuevo, vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y mataracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! Año nuevo, vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y mataracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! Y ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! Domingo al atardecer vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer seguro nos está esperando Lo mismo que pienso yo una docena está pensando Como no hay nada que hacer vamos a casa de Fernando Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo Y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos tomando No tiene nada de raro así esta casa de Fernando Hola compadre vaya cerveza destapando Prepare más comida que la gente está llegando ¡Anda! La fiesta ya se prendió y la orquesta está tocando En la casa de Fernando nos estamos apañando María Eugenia ¿Qué pasó? ¿Por qué Caísto está llorando? Ya son cerca de las doce que lo vayan acostando Sírvame otro chaguerrón que ahora sí estamos gozando Y preparen las hallangas pa' poder seguir bailando Ya yo me voy, denme el traguito del estrito Que pongan las tres perlas pa' cantarla en el camino Si no hay programa vengase a casa de Fernando Y el próximo domingo lo estaremos esperando Fernando se va a arruinar Fernando se va a arruinar Muchachos vamos pa' casa de Fernando Fernando se va a arruinar Fernando se va a arruinar Fernando se va a arruinar ¡Anda! Señoras y señores ¡Les traigo la chiva del año! ¡Beeh! 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 ¡ Esta es la danza de la chiva Baila el toro y baila el mambo Que se va a Guadalajara Donde bailan el guacambo Casa Lerosa Que me inspira Este cupión andaluz que te traigo sabroso Ay, cangrejito playero que camina en la arena Ay, cangrejito playero que camina en la arena Va buscando a las nenas que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas caminando ligero Con sus ojos parados que parecen antenas Ay, cangrejito playero que camina en la arena Va buscando a las nenas que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas caminando ligero Con sus ojos parados que parecen antenas A ver, con las palmas arriba, todo el mundo con las palmas arriba Un, dos, un, dos, tres, anda El sabor de los saxofones de nuevo No tengas pena, agarra por la mano a la pareja Agárrala, agárrala, agárrala Brincadito para atrás como los cangrejitos de la playa Venga, eso Viene ese trompeta estilo mariano A ver, con el tacón, con el tacón en el piso Pa, 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 pa ¡Esas trompetas de nuevo! ¡Chau! ¡Pinca Chau! DJ Oscar Machado Si vas a Barranquilla con tu costilla bailar el carnaval Si vas a Barranquilla con tu costilla bailar el carnaval Pregunta por Pacho Galán, es un amigo de verdad Pregunta por Pacho Galán, dice que vive en soledad La Butifarra de Pacho Galán La Butifarra de Pacho Galán Como mi amigo Pacho en toda la costa no se verá otro igual Pacho Galán Pacho Galán es el mejor Para tocar y cocinar Pacho Galán es el mejor Para tocar y cocinar La Butifarra de Pacho Galán 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 Pa Barranquilla me voy 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 Yo quiero volver a ir a mi gens Pa Barranquilla me voy Pa Barranquilla me voy Para mi novio en el quelar Pa Barranquilla me voy Allá en rebolo cumbia bailar Pa Barranquilla me voy Para mi negrita poder besar Pa Barranquilla me voy Para todos los barranquilleros Le deseamos de corazón Pa Barranquilla me voy Felicidad con un puente nuevo Bar Barranquilla me voy Barranquilla mía ¡Fuerza! ¡Picacho! Yo quiero verla esta noche A la orilla de la quebrada La esperaré, la esperaré A la orillita de la quebrada Ahí va, ahí va Yo quiero verla esta noche Yo quiero verla esta noche A la orilla de la quebrada Pero yo quiero verla esta noche A la orillita de la quebrada Ay, pero a la orilla Pero a la orilla Pero a la orilla de la quebrada Yo quiero verla esta noche A la orilla de la quebrada Ay, camina nena Camina mamita Camina mi nena Vamos a bailar Yo quiero verla esta noche A la orilla de la quebrada Pero a la orilla Pero a la orilla Pero a la orilla de la quebrada Yo quiero verla esta noche A la orilla de la quebrada Ay, camina nena Camina mamita Camina mi nena Vamos a bailar Yo quiero verla esta noche Ven, a la orilla de la quebrada Espérame entre palmeras Como la primera vez Ya voy hacia ti amor mío Espérame entre palmeras Como la primera vez Que el viento mueva tu pelo Y te haga cerrar los ojos Como la primera vez Espérame entre palmeras Como la primera vez Espérame entre palmeras Como la primera vez Allí esperaré la noche La luna con su derroche De luz, de ensueño y de amor Y te besaré los ojos Cementa y sin antojo Como la primera vez Espérame entre palmeras Como la primera vez Espérame entre palmeras Como la primera vez No estoy viejo ni cansado Me consola tu recuerdo Me consola tu recuerdo Cuando tuve que sufrir Si voy a ti es porque entero Sepas que yo no puedo vivir Tan lejos de ti Espérame entre palmeras Espérame entre palmeras Como la primera vez 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 Me ofrecen correr el mundo entero De amores y dinero Me brindan un caudal A cambio me piden el velero Con más gracia y salero Me cruza por la mar Es la quilla de azul esmeralda Y es la vela de blanco marfín Mi velero jamás Mi velero jamás tendrá precio Cariño verdadero Cariño verdadero Cariño verdadero Cariño verdadero Y se compra Y se vende La patria de azul esmeralda La patria de azul esmeralda La luz de azul esmeralda Comienza a la luz de azul esmeralda Y es 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 la luz de azul esmeralda Entre flores, panda, guiño y alegría Nació mi España, la tierra del amor Solo Dios pudo hacer tanta belleza Que es imposible que pueda la verdad Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar Por eso siempre escucharán Y viva España Y siempre la recordarán Y viva España La gente canta con ardor Y viva España La vida tiene otro sabor España es la mejor Que bonito es el mar Mediterráneo Su costa brava Y la costa del sol La sardana y el pantal no me emocionan Porque en sus plazas hay vida y hay calor España siempre ha sido y lo será Eterno paraíso sin igual Por eso siempre escucharán Y viva España Y siempre la recordarán Y siempre la recordarán Y viva España La gente canta con ardor Y viva España La vida tiene otro sabor España es la mejor España es la mejor España es la mejor En suствиеound La vida tiene2 Hay que ver el sol Por eso le canto a mi pobre caballo Por eso le canto, por eso le canto Por eso le canto de la tierra ría Por eso le canto, por eso le canto Por eso le canto de la tierra ría Hay que ver el mar, hay que ver el mar, hay que ver el mar cuando van a la ribera Como ves a la playa, como ves a la playa, como ves a la playa y luego se le aleja Todos son el canto, todos son el canto, todos son el canto de la tierra mía Llegó el coquero, llegó el coquero ¡Y cayó! Cuando vaya Santa Marta, Cartagena o Barranquilla, no se asuste del calor Pues se para en una esquina y si el vendedor de coco no ha llegado todavía Espere usted, sí señor, y escuche su fregón Llegó el coquero, qué rico coco Llegó el coquero, qué rico son Llegó el coquero, qué rico coco Llegó el coquero, qué fresco son Yo vendo coco en Santa Marta y Barranquilla, todas las rubias y morenas comprarán Allí el calor, si se le irá enseguida cuando paso por la calle pregonando este cantar Llegó el coquero, qué rico coco Llegó el coquero, qué fresco son Llegó el coquero, qué rico coco Llegó el coquero, qué fresco son Llegó el coquero, qué rico coco Llegó el coquero, qué fresco son Llegó el coquero, que rico coco Llegó el coquero, que fresco son Llegó el coquero, que rico coco Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Es una palmireña sin igual Por si da en este valle señorear Por eso digo yo Cuando la veo pasar Palmira señorear Gracias te doy Ay por eso digo yo Cuando la veo pasar Palmira señorear Gracias te doy Palmireña Como te quiero Palmireña Por ti me muero Palmireña Ay como te quiero Palmireña Por ti me muero Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Es una palmireña sin igual Por si da en este valle señorear Es una palmireña sin igual Por si da en este valle señorear Por eso digo yo Cuando la veo pasar Palmira señorear Gracias te doy Ay por eso digo yo Cuando la veo pasar Palmira señorear Gracias te doy Palmireña Como te quiero Palmireña Por ti me muero Palmireña Ay como te quiero Palmireña Por ti me muero Vamos todos a bailar Vamos todos a cantar Vamos todos a cantar El grito es un gran 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 Copo blanco de algodones Fruto dulce de la caña Todo un valle de canciones El que llega aquí se amaña Y ahora los quiero invitar De la feria a disfrutar Vamos todos a bailar Vamos todos a cantar Esta es mi Cali Mi Cali bella Esta es mi Cali Mi Cali hermosa Esta es mi Cali Cali preciosa Esta es mi Cali Una de diosas ¡Viva Cali! ¡Chimichamichumbo! 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 ¡Cre향h이죠oro! ¡Chimichamichumbo! Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra vinda Tierra tropical, con un ambiente lleno de alegría Playa, brisa y mar, es lo más bello de la tierra vinda Tierra tropical, con un ambiente lleno de alegría Todas sus mujeres son hermosas, queriendo a las y graciosas que se mueren por querer amar Son lindas morenas que enloquecen corazones tan sinceros que no saben olvidar Todas sus mujeres son hermosas, queriendo a las y graciosas que se mueren por querer amar Son lindas morenas que enloquecen corazones tan sinceros que no saben olvidar Música Todas sus mujeres son hermosas, queriendo a las y graciosas que se mueren por querer amar Son lindas morenas que enloquecen corazones tan sinceros que no saben olvidar Música El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria Música La brisa tropical, la orilla de la mar, le da un rico sabor a tu boquita Música La impregna de la sal, le da sabor sensual, me invita a saborear en tu boquita Música Yo quiero disfrutar, de dar dulce placer, besarnos sin cesar en tu boquita Música Debajo del palmar, son de tu mirar, permíteme soñar en tu boquita Música El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria Música El calor que te da la arena, paro solo con la cola Música La brisa tropical, la orilla de la mar, le da un rico sabor a tu boquita Música La impregna de la sal, le da sabor sensual, me invita a saborear en tu boquita Música Yo quiero disfrutar, de dar dulce placer, besarnos sin cesar en tu boquita Música Música Debajo del palmar, son de tu mirar, permíteme soñar en tu boquita Música Música El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria Música 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 El calor que te da la arena, paro solo con la cola Música 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 Música